Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy tenemos un video sensacional porque vamos a tratar con el espejo Bagua. Este espejo Bagua quiere decir mapa. Él es el localizador de todas las energías negativas de un lugar, de un establecimiento, de una casa, de un dormitorio. Ahí es el que localiza y dispersa la energía negativa que ande rondando sobre un lugar. Entonces es muy importante tener en nuestras casas un espejo como este porque es el que nos ayuda a liberar de toda energía negativa, de la maldad de las personas que te visitan o de las personas que son ambiciosas y siempre anhelan lo que usted tiene o de aquellas personas de la familia que siempre están echando maldiciones para su hogar. Entonces este espejo es sumamente importante que ustedes lo tengan en casa. Pero ¿qué es el secreto de este espejo? Este espejo tiene que estar puesto fuera de tu casa. Encima de dónde? De la puerta de tu hogar. Porque ahí es donde va a canalizar y va a devolver la energía de aquellas personas que están enviando maldiciones a su casa o tirando cosas, brujerías, cosas negativas a su hogar, a su familia, a su negocio. Él es el que va a protegerlos a ustedes de todo, de todo daño. Bueno, en el, en el, en el, en cómo le llamamos el Feng Shui, este, este espejo Bagua es una herramienta para la protección. Esto es una herramienta que utilizan en el Feng Shui para proteger sus casas y desviar toda aquella energía negativa a otros lugares, alejarlos del lado de su casa. ¿Quiénes pueden tener este espejo? Este espejo es muy importante que ustedes sepan cómo lo van a utilizar. ¿Por qué? Porque si usted está en una calle que da en un cruce de caminos, usted debe de tener un espejo. Si usted está frente a un cementerio, su casa está colocada frente a un cementerio, usted debe de tener uno de estos espejos Bagua. Al frente de ustedes está un, vive, por ejemplo, lotes vacíos, predios que no están en construcción, sino basura y cosas así negativas que la gente tira. Usted necesita uno de estos espejos. Si vives alrededor de un edificio o en frente de un edificio y el borde del lado del techo da hacia su casa, usted necesita tener uno de estos. Frente a los postes, a los postes de cables de una torre. Usted tiene que visualizar bastante o una escalera eléctrica, metálica. Todas esas cosas negativas que está enfrente de su casa, usted necesita tener un espejo Bagua. El espejo Bagua es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted está alrededor de negocios comerciales, la persona que está enfrente de su negocio dice, Uy, no, esa persona sí que está vendiendo. Vamos a ver qué tal. Y empiezan a mirar todas las personas que entran a su negocio. Es están ojeando su negocio. Por eso se necesita uno de estos espejos. Estos espejos solamente se pueden utilizar fuera de la casa o la oficina o negocio. Y se cuelgan encima de la puerta o ventana con el espejo mirando, si es posible, hacia afuera. O sea, hacia la persona que está mirando todo tu progreso. Así es como usted debe guindar este maravilloso espejo, porque esto va a hacer que la envidia se regrese hacia la otra persona. Nunca se puede usar este espejo dentro de su casa o alguna habitación. Eso tiene que estar fuera de la casa, ¿ok? Es muy importante que sepan eso de esta maravilla del espejo Bagua, porque él es el que va a detectar y eliminar todas las energías que anden alrededor de tu casa. Por eso Bagua es sinónimo de mapa. ¿Por qué? Porque es el localizador de toda la energía que ande rondando en su hogar. Esto lo que van a hacer es guindarlo fuera de su casa y ustedes van a sentir la protección inmediata que va a tener este maravilloso espejo. Yo lo tengo guindándonos pegado con pegamento en la entrada de mi negocio para evitar, porque mi negocio está en una esquina de cruce de caminos donde siempre hay problemas, entonces choques, cualquier cosita negativa. También es un vecindario donde hay muchos problemas, gente de todas cosas, ¿verdad? Que vicios y cositas así. Entonces envían situaciones negativas. También hay negocios envidiosos hacia alrededor de nosotros y entonces es una forma de nosotros protegernos, protegernos del mal, del mal de ojo, de las personas negativas que nos desean siempre mal. Eso puede ser, por ejemplo, si tiene una suegra y constantemente está mandando maldiciones a su pareja, a su casa, a su familia, o si sus hijos me les dicen bastardos, la amante, todo eso, estas enviaciones malas que están poniendo hacia su familia, eso es lo que va a rechazar este maravilloso espejo. Así que ustedes deben de tener uno de estos fuera de su casa, ¿ok? Para que los protejan, desvíen los malos pensamientos, desvíen la maldad de las personas, desvíen todo sentimiento negativo que envían a su casa. Esto es una forma de protección y aparte de eso trae muy buena suerte porque limpia toda la energía de su casa y la reproduce en buena suerte. Porque cuando no hay envidias en un lugar, usted siente paz, usted siente tranquilidad a su alrededor, a su casa está tranquila. Siempre, siempre lo que tienes que hacer es poner vasos con agua para saber si la energía está buena en su hogar. Siempre yo les he dicho, los vasitos con agua son muy importantes porque son los que les van a decir a ustedes cuánta energía positiva hay dentro de un hogar, ¿ok? Es muy importante, siempre les aconsejo eso y siempre les invito, ahí tengo un filtro, siempre les invito a que usen el incienso de salvia porque salvia es la que abre los caminos, la salvia limpia, toda maldad, brujería, hechicería, espíritus que anden rondando su hogar. Hay personas que viven en una casa donde han sido personas muertas en ahorcamientos, suicidios, todo eso, entonces los espíritus quedan negativos en ese hogar. Por eso es muy importante que utilicen ustedes la salvia porque la salvia va a limpiar todo el sentimiento negativo que haya ahí. Aparte de eso, exorciza. También tengo este hermoso espejo. Ya les voy a enseñar un hermoso espejo, el árbol de la vida, que les voy a enseñar a trabajar con esta maravilla de espejo. Esto es para que te mires bella, hermosa y que en él reflejes todos tus sentimientos de felicidad porque usted sabe que el espejo es el que refleja tu alma, tu espíritu. Si tú te miras triste, tu espejo se va a reflejar con tristeza. Entonces vamos a hacer luego un ritual que tiene que ver con nuestro espejo para atraer el dinero. Otra de las cositas importantes que me gusta mucho siempre es invitarlos a ustedes a que obtengan todas estas cositas de dinero. Donde ustedes la encuentren, dinero llama dinero. Siempre les he dicho, a mí me encanta poner alfombras del dinero. A mí me gusta andar en mi cartera. Puedo tener carteras de todo, pero siempre me gusta andar la cartera de 100 dólares porque dinero llama dinero. Siempre ustedes cuando encuentren cositas así, tráiganlo a la casa. Limpien este billete. Esto es para poner en el refrigerador o en el carro. Lo pegan así porque esto es para jalar dinero. También tengo estas barajas. Son cositas que voy encontrando donde yo voy siempre consigo algo de dinero. ¿Ven? Esta es una baraja de dinero. Hermosa la baraja, pero lo que hacemos son rituales para el dinero con estas barajas. ¿Ya ven? Son barajitas que representan el dinero. Todo lo que represente el dinero es muy importante que ustedes lo tengan en casa. Ya si pueden conseguir esta barajita, la consiguen. Yo la conseguí en un mall que fui el domingo y me encantó porque todo lo que se refleje el dinero, usted puede andarla en su billetera. No importa que sea lo que sea, pero que tenga la representación ahí del dinero. Como mi teléfono tiene un filtro y hoy estoy grabando con un filtro, por eso sale el muñequito. Así que no se preocupen que salió algo feo. Bueno, como les digo, siempre ustedes manejen todo lo que sea del dinero porque siempre les he dicho, dinero llama dinero. Dinero llama dinero. Y mientras ustedes mantengan algo de dinero en la cartera, nunca les va a faltar el dinero a ustedes. Siempre va a estar girando sobre ustedes el dinero. Bueno, con este tutorial tan hermoso y cortico, espero que les sirva mucho el espejo Bagua. Este espejo es el que le va a quitar la energía mala de los negocios, de su casa. Pero eso sí, tienen que ponerlo fuera de tu hogar. Si ustedes quieren uno de estos preparados, yo se los preparo. Les pongo todo lo que ustedes me mandan aquí. Se lo preparo y lo pueden guindar fuera de su negocio, de su casa. Tiene que ser afuera, ¿ok? Por favor, esa es la recomendación. Guindarlo por la parte de afuera para protección. Que Dios me los bendiga, me los cuide y si están interesados en uno de esos, pueden llamar al 203-509-0813 o pueden buscarlo en elmundodelamagisurrituales.com Que Dios me los acompañe y nos vemos en el siguiente video.